hola chicas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal el día de hoy vamos a estar abriendo dos bolsitas de ipsy el mes pasado abril me llegó súper tarde como el 24 la bolsita y dije bueno ya no la voy a abrir ya tenía otros vídeos programados y el próximo mes que venga mayo pues abrimos las dos bolsitas así que justamente tengo aquí las dos bolsitas de ipsy así que vamos a abrir las dos vamos a abrir primero esta no sé si es la de mayo o la de esta es la de mayo la que acaba de llegar esta dice let yourself bloom o déjate florecer ahí está y esta es la carterita de este mes de junio como ustedes pueden ver está súper mega colorida muy bonita tiene los vice de lo que viene siendo primavera me parece que son como los colores como de un parque de las flores etcétera etcétera está muy muy bonito colores muy alegres y en la parte de aquí tiene el botoncito como fucsia entonces vamos a abrir la carterita y vamos a ver cuáles son los productos que hay aquí adentro bien vamos a sacar nuestro primer producto y para nuestro primer producto tenemos un hidratante que es un hidratante iluminador dice que hace que tu piel se vea parejas o si tienes algún tipo de manchitas me imagino que puede funcionar así que es esta de aquí déjenme ver los ingredientes a ver si tiene algún tipo de aceites o vitamina e porque no me puedo poner vitamina e tiene tocoferol tiene vitamina e yo no me puedo poner vitamina e en el rostro porque si no al instante me salen granos en los poros etcétera etcétera así que esta es una cremita de la marca clinic yo no lo voy a usar pero se la voy a estar regalando a una de mis hermanas para que ella la pruebe ahí está esta es la cajita y vamos a abrirla para ver cómo es el producto por adentro es así ok entonces lo que yo voy a hacer es que voy a traer mi hidratante porque yo pensé ponerme este hidratante pero no había visto la lista de ingredientes que tenía tocoferol así que voy a pasar a ponerme mi hidratante para poder aplicar los demás productos bueno ya me pasé a poner el hidratante tuve que moverme de cuarto porque el cuarto de allá justo está al frente del sol y no me deja ver nada y tampoco la cámara captura bien los productos que les estoy mostrando bien vamos a pasar con el segundo producto para el segundo producto este es el primero viviendo aquí que te dice quiere llevar mi esponja para el segundo producto nos sale un suero esto es un skin filters serum o contiene fito retinol no puedo ponerme retinol porque el retinol es muy fuerte para mi piel este sé que hay un similar al retinol que es de un producto derivado de una planta que si no me equivoco se llama es que se llamaba lo tenía el ítem a cabeza y se me fue pero por aquí va a aparecer vacuchol vacuchol y es hace el mismo trabajo que el retinol esto es un suerito ese tampoco me lo puedo poner porque ya yo he probado con retinol y se me enrojece la cara tengo que irme al dermatólogo a que me prescriba una crema porque horrible se me pone la cara este es de la marca ya no e co y pues se los dejo aquí para que ustedes lo vean o por aquí va a pasar una fotito para que se vea mejor bueno vamos a pasar con el tercer producto para el tercer producto nos sale una un hidratante que contiene este tinta es de la marca annie t dotes de dabalm es de la marca dabalm este y este es un producto limpio dice clean beauty la fotito va a aparecer por aquí tiene el color número 26 y lo vamos a empezar a aplicar a mi rostro voy a sacarle la película de aluminio y lo vamos a pasar a aplicar no sé si hará match con mi piel hopefully y si ahí y ya saben que yo con la base me pongo poquito ok ahí está así es como luce y creo que va a ser perfecto match con mi piel como está ahorita este como no viene con la tarjetita entonces no sé si es de alta cobertura si es de cobertura suave o ligera aunque como es un hidratante con color pues me imagino que es ligerita por aquí va a salir el precio también del producto por si ustedes desean adquirirlo es una base con hidratante suavecita me gusta porque ustedes saben que me encanta a mí el look natural así que está chévere como ustedes pueden ver yo tengo esta manchita aquí no la he desaparecido así que por lo tanto es una basecita natural me encanta me gusta porque siempre ustedes saben que yo voy por la onda natural como cuarto producto me ha llegado este gloss de aquí que está muy divino este es en el color kismet y está súper chévere es libre de crueldad animal una vez abierto dura 12 meses y está muy pero muy bonito ahí está es como un color rosita y tiene como una irredicencia plateada muy muy chévere y por aquí va a salir una fotito este lo vamos a pasar a usar dentro de un ratito y mi último producto aunque aquí hay dos y creo que este fue un extra que yo pedí esto de aquí es una mascarilla iluminadora es de la marca Iceology es libre de crueldad animal una vez abierto dura 12 meses dice que limpia limpia tu rostro aplica la mascarilla aplica una capa finita en todo el área de la cara menos en el área de los ojos déjala secar y luego es una peel off o sea que se pela esta la vamos a estar usando dice úsala dos veces al día para resultados óptimos y me parece súper interesante la vamos a estar probando más adelante tengo dos o tres mascarillas ahorita abiertas en mi botiquín así que no voy a abrir una más pero más adelante sí vamos a estar probando este producto de aquí bueno de la bolsita de este mes de mayo solamente me va a servir el gloss el tinte de Dabon que me ha gustado y la mascarilla la crema hidratante y el suero con retinol esas los voy a pasar a regalar porque no van con mi piel así que este mes de mayo la bolsita de Ipsy tiene tres puntitos de cinco porque pues dos no me van a ser bien bolsita de abrir la vamos a pasar a abrir y aquí está mi bolsita es una bolsita de tela está muy bonita en floreadito azulito súper súper chévere me encanta se ensucia las metes a lavar a la lavadora y ya está vamos a pasar a abrirla y en la parte de atrás dice luce bonita haz el bien así que vamos a ver cuáles son los productos me quedé en la mano con este lápiz de aquí este lápiz de aquí es de la marca shades by shan es un eyeliner en forma de gel y este es en el color black tea que me lo pedí a través de Ipsy y creo que me valió tres dólares con cincuenta que andaba buscando un delineador negro bueno vamos a abrir las cositas de aquí y aquí este es uno de los productos que yo elegí en el mes de abril y esto es un bálsamo que es de la marca Orisa y es en el olorcito de watermelon o sandilla que está muy bonito a ver no sé si lo pueden ver por allí ahí está está súper súper mega chévere y lo vamos a pasar a usar porque ya me dio como ganitas de probarlo ahí está me encanta que cuando se abre cuando lo pelas se abra rápido a ver vamos a batir un poquito huele huele delicioso huele delicioso es como un aceitito y huele súper mega rico huele muy bien este me encanta para uy wow miren ese brillito que deja en los labios me encanta como para meterlo en la cartera durante la primavera verano y este esos labios te quedan así súper mega chéveres 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 vamos a ver si aquí tampoco no vino es un papelito pero no viene información de los productos toda la información se las voy a dejar aquí arriba sobre los productos que estamos sacando ok este es el primer producto me encantó segundo producto es de la marca pure list que ya anteriormente me han enviado me mandaron una mascarilla de té verde con limón muy buena te deja la piel muy bonita es una mascarilla de barro que la deja secar absorbe la grasa que tengas en tus áreas grasosas y te deja la piel muy muy suavecita a mi me encanta ese tipo de mascarillas esta es un hidratante con yamina sida que contiene dragon fruit o pitaya ayuda a fortalecer hace que tu piel se vea mucho más radiante y mejora la textura de tu piel es para todo tipo de pieles incluyen incluyendo las sensibles así que ahí está ahí está la cremita y se las muestro está muy bonito me han tocado dos productos rosados en esta bolsita de aquí así que están muy lindos y los dos productos siento que me van a gustar a ver aquí viene algo envuelto me imagino que serán unas sombras eh Shaina B de Shaina B tengo rubor me encantan los rubores de Shaina B son una maravilla y aquí está el empaque es con forma de plástico negrito y característico de Shaina B es que tiene estos flamingos que juntan la carita y hacen un corazoncito me encanta y vamos a descubrir que es es un ok es un dúo de sombras en el color brassin vamos a abrirlo uy que colores más bellos uy 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 miren bonito 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 es como un color dorado con marroncito super mega chévere está muy bonito no lo voy a pasar a usar porque ya tengo de estos colores en otra paleta y pues para que malgastar los productos cuando ya los tienes repetidos entonces prefiero guardarlo para cuando se me expire la paleta ya no use esa paleta saco estas sombritas de aquí vamos con el cuarto producto cuarto producto y es el cuarto producto es de la marca plan se llama candy melts es un lip balm un bálsamo de labios vegano en el olorcito de manzana ahí está miren la cajita toda mona entonces es libre de crueldad animal una vez abierto dura seis meses y como ya tengo este aceitito y tengo otros hidratantes más no lo voy a pasar a abrir ya que dura seis meses así que lo voy a dejar en la cajita y en videos futuros los productos que no use o que no abra en estos momentos ustedes saben que los voy a estar abriendo en otros videitos de Ipsy cuando haga maquillaje o cuando haga videitos de maquillarte conmigo maquillaje para el trabajo spa en casa todos esos productos los sacamos los abrimos y yo les dejo saber quinto producto y último producto que también viene en su bolsita esta es de la marca si a te se llama extraordinary sering powder es un polvo compacto no sé si es translúcido o tiene algún tipo de color me imagino que es este translúcido ahí les muestro la cajita que bonita ahí está con las estrellitas y todo y vamos a pasar a abrirlo tengo un polvo de chate todavía lo que pasa es que no uso mucho polvo pero también y es también chiquito y lo tengo hace como dos años todavía no me lo acabo entonces vamos a tratar de sacarlo sin romper la caja ahí está miren un color rosita clarito muy bonito y por dentro pues me imagino que es blanquito sí es blanquito y tiene como esas estrellitas allí imprimidas me encanta está muy pero muy bonito y también lo voy a pasar a guardar porque como les digo no uso mucho de estos productos pero siempre es bueno tener el momento que quieras sellar su corrector etcétera etcétera siempre es bueno tener o en el verano cuando uno quiere está muy grasosita te pasas un wipe y luego matificas con el polvito queda muy bonito chicas estos fueron todos los productos que recibí en la bolsita de Ipsy mes de abril estuvo espectacular 5 de 5 el gloss el polvo translúcido la mascarilla el bálsamo para labios el dueto de sombras todos son productos que puedo usar mes de abril mes de abril completamente ganó esta batalla de aquí de bolsita de abril y mayo abril quedó espectacular mayo se quedó ahí medio flojilla vamos a ver si para el próximo mes de junio mejora nos vemos hasta el siguiente videito abriendo productos de Ipsy